Buenas tardes Con amor y gratitud ofrezcamos a la sopa de Dios en la plaza de Concepción de Dios y de San Manuel a la luz de esta esta Eucaristía Los invito a que miramos de bien por la impresión de los donantes por el Papa Francisco en el décimo aniversario de su continuidad por los peregrinos de Teodoro y un gran pesado de México y un grupo de preopéñas Santiago Abrio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!